Avance Informativo de Radio Web Informativa Avance Informativo de Radio Web Informativa La gran misión a toda la vida de Venezuela Tenemos ya desde el mes de noviembre en funcionamiento El operativo de la vida segura del Estado Cogedes La vida segura año 2015 Para lo cual el comando de la SODI Junto con todos los organismos de seguridad ciudadana Estamos ya activados Una vez que finalizó el pasado Plan República Tuvimos un periodo de cuartelamientos Ya estamos reactivados Y reimpulsando el operativo de la vida segura De manera tal que podemos darle a nuestra ciudadanía El Estado Cogedes Sobre todo en el área, en los cascos centrales De las ciudades más importantes y de todo el Estado En el área de los comercios, en el área bancaria Darles a cada uno de nuestros ciudadanos La tranquilidad, la paz y la seguridad Para que se desenvuelva normalmente En este periodo de sembrino Se desenvuelve la actividad comercial, la actividad bancaria Y la misma actividad de nuestra gente Para ello contamos con corredores El tema de la inteligencia social Corredores seguros Desarme al personal Al ciudadano que no tenga armamento Puede que el arma no lo tenga Con su reglamentación o su porte previsto Control de alcohol y especies alcohólicas Sobre todo aquellos sitios que son clandestinos En la distribución clandestina De control de distribución de alcohol El microtráfico abocado también al microtráfico De drogas dentro de todas y cada una de nuestras ciudades La seguridad vial principalmente en el troncal 5, troncal 8 y troncal 13 Que son las entradas y salidas a nuestro estado coger Una vigilancia bien estricta Con el sistema nuestro antidroga Y la seguridad vial en general Seguridad en cada uno de nuestros colegios también Cada uno de las instalaciones En las cuales tenemos En las zonas educativas y en los colegios También se le está dando La seguridad bancaria Seguridad aeroportuaria También estamos tomando ese punto En referencia Y todo tipo de actividades preventivas Y actividades comunitarias Dentro de la seguridad de la ciudad Entonces tenemos A todo nuestro personal desplegado Ya como le dije en la fecha anteriormente mencionada Pero una vez finalizado Ya el acuartelamiento Del fin de semana Reimpulsar nuevamente Este plan de vida segura Para que todos nuestros ciudadanos cogebeñes Puedan hacer uso de sus actividades comerciales De sus actividades normales Bancarias, personales De una manera mucho más segura Y de una manera mucho más tranquila Dentro de nuestro estado Se ha bajado notablemente Los índices de criminalidad dentro del estado Esto es importante para nosotros Y de esta manera seguir afianzando Ese plan de seguridad Para que nuestra gente esté Cada día más segura en el fin Esa es la pregunta Ya me lo agradecemos Entonces la presencia de todos los medios de comunicación Que ha sido en el estado Vamos a darle el derecho a palabra a Ángel Palacio 2.803 funcionarios en total Los organismos todos de seguridad de estado Son Fuerza Armada Nacional Bolivariana La Policía Estadal Todas las policías municipales CICPC Cevil Este La DGCIN Policía Nacional Previsión del delito La hora Movimiento por la Paz y la Vida El ZUNDRE Y todos los organismos que Tenemos conformados dentro del estado Radio Web Informativa